Amigos que ven Pepe Sofis aquí desde la casa saludándolos todavía en estos tiempos de pues la cuarentena el estar por aquí confinados tratando de llevarles pues un poco de entretenimiento hasta donde se encuentren. También me da un gran orgullo poder saludar pues a una comediante que está haciéndola machín en todas partes, todo mundo estamos al pendiente de sus videos, de sus cosas porque ha habido una conexión tremenda con hombres, mujeres, actores, actrices, todo mundo pues estamos emocionados con su trabajo y pues nos divertimos bastante. Creo que tiene mucha originalidad y me da mucho gusto que haya aceptado platicar un rato conmigo. Se llama Perla Ruiz, mejor conocida como la India Yuridia, a quien saludo con mucho cariño desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás mi querida Yuridia? Gracias. Hola, ¿cómo estás don Pepe? Pues aquí muy contenta hasta que se acordaron de uno que acá uno existe, pero nada más déjame corregirlo. Yo no soy comediante porque yo no cuento chistes. Yo soy conferencista. Entonces, ¿no te consideras estando pera, digamos, en este formato en el que se hace humor el día de hoy? Más bien entiendo lo de conferencista, pero como humorista, estando pera, ¿no te late mezclarte con la chusma o qué? No, pues mire, la verdad es que yo sí soy muy sentida. Entonces, cuando quise decirme que era comediante, pues los comediantes dijeron, pues es que no cuentas chistes, cuentas, y yo ni uno me sé, ni uno, no, ni uno me sale bien. Y luego dije, bueno, pues yo soy estando pera. Pero los estando peros, pues me dijeron que tenía que ser sin personaje para poder ser estando pera. Entonces dije, ah, pues váyanse a la fregada, entonces yo voy a hacer lo mío. Y me dediqué a hacer conferencias, o conferencias humorísticas, pero conferencistas, sí, o sea, soy sentida. Entonces, no me quejeron ni allá ni acuya, pues yo me abro camino sola. Todo el mundo te oímos cuando queremos alegrarnos un ratito la vida. Este, me parece muy padre, ¿no? Me imagino que lo estás disfrutando. Pues sí, pues se disfruta, pero pues siempre con los pies en la tierra. Yo la verdad, yo no me considero todavía ni estrella, ni nada, porque acuérdense que esta carrera, ¿verdad? Pues es, ahora sí que caduca muy rápido uno. Entonces, ahorita hay que echarle las ganas, porque quién sabe si ya mañana ya se me llega la fecha de la caducidad. Entonces, ahorita le estamos echando ganas y qué bueno que la gente se identifique. Me he, ahora sí que he referido a todos mis temas, a temas muy normales que pasan en las familias, en las parejas, pues tratando que la gente se identifique, ¿verdad? Porque, pues, sobre todo llevar la palabra de la mujer, porque mucho tiempo la mujer, no, no podíamos decir malas palabras, o no podíamos criticar al hombre, porque existía mucho el machismo. Bueno, ahorita que viene la oleada del geminismo, pues ande, ahora hacemos imparables. Abordas y nos dices la verdad y nos reímos y nos dice, oye, sí, es cierto, ¿verdad? Este, nos hace reflexionar a los hombres también. Pues sí, porque es que, mire, los hombres siempre, es que mi vieja, no sé, no la entiendo, ni ella sola se entiende, siempre le duele la cabeza. O sea, o sea, el dolor de cabeza, nosotros las mujeres lo inventamos para no hacerlo sentir mal a ustedes, esa es la verdad. O sea, porque si uno les dijera realmente lo que sentimos, ustedes vivirían en depresión eterna. O sea, porque hay muchos hombres que no saben ni siquiera hacer el amor. Piensan que ya nomás porque su amigo trae ganas, nuestra amiga también. No, la de nosotros es, gánatela, mijo, seduce a la mujer, pero creen que con un besito ya se va a entregar uno todo. No, por eso dice uno, no, pues ni la friega. Tener que meterme a bañar, la depilada, que el baby doll, que la tanga, di lo dental, hasta rosada termina uno. Para que nada más te miren y de volada te encueren y amachinen. No, o sea, que también el hombre le ponga sabor, sazón a toda la relación, tanto, pues, íntima como a la de la familia. Porque también no nos ayudan a veces ni con las criaturas. Mira, ahorita usted está haciendo la grabación y pues, quién sabe, ¿verdad? Este, su señora a lo mejor también está batallando allá con las criaturas. Y yo ahorita tuve que mandar escudar allá a los niños, póngase allá con los perros. ¿Eh? Rigoberto aquí ya nada más dirigió aquí esta entrevista y ya, aquí está el muy aplastado. Y yo todavía tengo que estar al pendiente con mis hijos. ¿Alguien agarra y domina, agarra el sartén y ya no lo quiere soltar? ¿Verdad? Entonces, a veces el hombre, a veces la mujer. Pues es que así tiene que ser. Mire, la verdad, las mujeres hemos tratado de incluir al hombre, pues, en todos los oficios de aquí, de la casa. Porque son varios oficios para ser ama de casa. ¿Eh? Pues, qué decoradora de interiores, qué cocinera, qué enfermera, qué psicóloga. Tenemos muchos oficios aquí en la casa y nadie nos paga. Uno nos empezó a incluir, yo a Rigoberto, pues, trato de enseñarle a cocinar. Pero a veces hasta coraje me da, deja más desmadre del que había. Y termino yo lavando trastes y todo. Y ahora ya está TikTok. ¡Ay! Ya ve qué hora ya, qué bonita que ves, Esperancita, ¿eh? Lavando los trastes, pero te faltó este otro. Eso es lo que da coraje. Entonces, los hombres yo creo que sí les falta más ponerse las pilas porque ahí van, ahí van, poco a poco. Se van a tardar, pero ahí van. Ya, ya ve que a muchos hombres ya les gusta, pues, vestirse de mujer. ¿Son hombres queriéndose superar? Este, uno entra a la cocina y deja peor. No, dicen, bueno, mejor sabes que vas a dejar más sucio, mejor yo lo hago. No, es que ni miar, ¿saben? O sea, van a echar una mierda y terminan también regando todo. O sea, es donde dice uno, si no sabe controlar el pedacillo de carne ese, ¿eh? Van a controlar tres criaturas, cinco, ¿no? Pues, ¿cuándo? Estás muy brava, mi querida Yuridia. Nos tienes bien medidos. Pues, mire, para lo que hay que medir no necesito ni una regla, ¿verdad? Al puro tiento, al puro tiento. Nos damos por dedos. ¿Hacia dónde va dirigida tu conferencia? ¿Hacia el empoderamiento de la mujer, hacia el que de alguna manera abran los ojos y pues tomen sus derechos, lo que realmente les corresponde o qué es la onda? Van enfocadas al hombre, que es el que necesita un poquito más aprender. En la mayoría del público, en las presentaciones cuando las tengo, son hombres y se ve que la mujer está, mire, así, acodeando y acodeando. Oye, eso, estás entendiendo, porque muchos hombres a veces necesitan escucharlo de otra gente para comprenderlo, ¿eh? Como cuando uno de mujer se enferma, uno enferma, agripienta, lo que sea, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a atenderlos, lo hacemos. Los hombres, ¿no? Se sienten malos y ahí andan, no, es que se me dice que me voy a morir, déjame checo. Ahorita, como está con todo eso, pues, la cuarentena y todo, Rigoberto el otro día, él padece de alergias, ¿eh? No, ya estaba, ¿no? A mí se me hace que ya me dio el coronavirus, que quién sabe qué, háblale a los niños, bueno, un pedo que hacen por todo. Entonces, yo por eso decidí que las conferencias, sí, en modo feminista, pero el mensaje es para los vatos, no tanto para las mujeres. Las mujeres no necesitamos ni que nos enseñen, ni que nos defiendan. Hagan cabronar usted la suya para que vea quién va a requerir la defensa. ¡Socorro! Yuridia, ahorita que están poniéndose en la mesa diferentes puntos de vista con respecto, pues, a la discriminación, racismo, hay cosas que se nos hacen naturales y hay gente que no lo toma a bien, pero nunca lo hemos hecho caso. O sea, a lo que voy, ¿estás lista para patorear las discusiones alrededor de tu personaje, que es la India Yuridia? ¿Te han dicho algo? Porque al final lo de India, pues, es un atuendo, pero tú eres una mujer muy brillante, muy despierta, muy, en todos los sentidos, muy empoderada, ¿no? O sea, no estás poniendo mal, no estás estigmatizando a los indígenas con un personaje sumiso, tonto, al contrario. ¿Me explico? Pero, ¿has recibido comentarios al respecto de eso? Porque ya ves que ahorita somos, este, tenemos esa generación más a pan, que de cualquier cosa se andan deshaciendo todo el mundo. Cuéntame. Sí, la verdad, sí, sí, he recibido ahí de que de repente me comentan en las redes sociales, ay, es que estás discriminando desde que te pones India. Yo no discrimino a nadie, la mera verdad, creo que se le está dando un empoderamiento a las personas que sí son discriminadas, porque desde el momento que yo estoy realizando un personaje que se defiende, que le sabe a las redes sociales, que, pues, tampoco soy que diga usted, uy, qué culta, ¿verdad? Pero no me voy a quedar callada, yo creo que desde ahí ya se están levantando, y yo creo que ahí la gente ya, la que se siente ofendida es porque tienen su mente cerrada. Ahorita sí andan demasiado sensibles la gente, este, no puede decir uno, yo, incluso yo sí digo, yo me considero prietita y no me avergüenzo. Yo, yo, mi color, lo amo porque creo que es mi color, ahora sí que de mi tierra, y a los blancos los amo, y a los amarillos, y a los rojos, y a los del color que sea. El asunto es que nosotros mismos, pues, nos ponemos los tabús, hay que ya liberarnos de eso, ¿eh? O sea, es como si yo dijera, ay, a todos los hombres machistas, y ya a todos los hombres ofendidos y llorando, ¿no? Al que le quede el saco que se lo ponga, y dejemos de andar peleando por barbaridades que ni al caso, ¿eh? Imagínese si la tierra nos reclamara que es realmente nuestro planeta, es el discriminado, no nosotros, es el planeta, nos lo estamos acabando, oiga, ¿eh? Y él, ahí está, ahí está, echándole ganas, ¿eh? Llega cualquier aeronazo, terremoto, y ahora sí andamos, este, las pestañas para arriba, ahora sí en punta. Algo está pasando con el planeta, y seguimos sin hacer nada. A esto a lo que voy es de que, si yo, yo sí me digo, soy la India, ¿por qué? Porque hace muchos años estuvo un personaje que se llamaba la India María, que fue en el que yo me inspiré, y quise llevar la palabra India como un homenaje a la señora María Elena Velasco. No porque quiera yo discriminar a los indígenas, ni nada, al contrario, quiero que reconozcan que la mujer indígena, ¿eh? Es inteligente, es trabajadora, y lo único que le falta son recursos, porque hay muchas mujeres indígenas en la sierra que ni siquiera tienen para darle de comer a sus hijos. Entonces, no nos podemos poner a estar poniendo allí en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, ¡ay, se las discrimina! ¿Qué has hecho tú? Que nada más te estás escribiendo por ir a ayudar a los indígenas realmente allá en la sierra donde necesitan apoyo, comida, cosas para trabajar. Antes de criticar, hay que ver qué estás haciendo tú por ayudarlos y no discriminarlos. Es más discriminación el no apoyarlos al llevar una palabra como la palabra India. Me parece muy bien, y estaba pensando que la tiene muy difícil Rigoberto con esas pinches regañadas que das. Me parece que convences, mi querida Yuridia. No, pues es que de eso se trata ya, ya la mujer sumisa, callada de sí, mi amor, no, ya, va a quedar atrás, tiene que quedar atrás porque, pues las mujeres también ya, muchas mujeres son de carrera, yo no tengo carrera, mis estudios son hasta el nivel secundaria que viene siendo allá la, la, la high, la junior, la junior school o no sé cómo le llaman allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Esa es secundaria, nada más, pero, pues yo leo de repente, ¿verdad? Me meto con cualquier dura, ahí está el internet, para algo de sirve el internet, no más para estar viendo mollera cuando va uno de visita. Hay que informarnos para no dejarnos que nos callen, y a mí sí me van a callar que me callen, ahora sí que, con los pelos de la burra en la mano. Oye, este, ¿qué te iba a decir? Me encantó efectivamente lo que hablas de, de tu conocimiento, me encantó que hablas de la depresión, que es algo que muchos sufrimos y que, pues lo traigas a la mesa, se habla, se habla con naturalidad y qué bonito, qué bonito para que, este, está muy bien hablado, está muy bien explicado, o sea, muy bien explicado como lo que es, eso sí te agradezco mucho, porque pertenezco yo también a la gente que de repente, bueno, tenemos que hacer cargo de, 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 de nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Porque eso no lo puede hacer nadie más. Exactamente, sí, yo cuando empecé a hablar de la depresión fue porque también yo sufrí mucha depresión, este, y luego ya después empecé con los problemas de la ansiedad, y se me juntaron los dos y yo no hallaba qué hacer, entonces, dije, yo tengo que hablar de esto, porque mucha gente piensa, sobre todo que los que nos dedicamos a andar en la jarándula, pues nuestra vida es perfecta, no tenemos problemas, este, vamos al baño y billete, 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 este, o sea, piensan que nuestra vida es maravillosa, ¿no? Yo soy humana, como este, como todos los, los que andan en la jarándula, y a veces nos cuesta más a nosotros, a mí me ha tocado salir de mi camerino, me acaban de dar una mala noticia, y voy a veces hasta limpiándome las lágrimas, y venga, para arriba, porque yo sé que esa gente que pagó el boleto por ir a verme, pues está buscando a lo mejor un ratito de alegría, yo se lo tengo que proporcionar, pero me bajo el escenario y continúo mis problemas, lo único que yo le digo a la gente es, atiende los problemas, desgraciadamente estamos en una época donde, pues no buscamos solución para los problemas, buscamos problemas para la solución. ¿Cómo en qué sentido? Pues en de que todo, ay, es que estoy gorda, fíjese, un ejemplo de mujer, eso, todas las mujeres lo hacemos, es que estoy bien gorda, ay, no, y luego miras un elote, o miras ahí en las frituras, ay, no, es que yo no sé, por qué, fíjese, estoy tan gorda, pues mi hijita, ¿qué estás haciendo, mi reina? Pero siempre, siempre tenemos, ahora sí que pretextos, no, lo que pasa es que se me hace que es la glándula de aquí, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama esa glándula? Que se mejora ahorita el nombre. El metabolismo, la tiroides. La tiroides esa, no, tiroides es lo que debes de hacer, si son frituras y es grasa, tiroides a la basura, tíralo, eh, pero no, le echamos la culpa a la pobre glándula, que a lo mejor está hasta durmida, la pobre. Ah, no, es que esto no es, no es grasa, es este, resentimientos acumulados, no, aplíquese, si la deprime la gordura, pues muévase ese ejercicio, salgase de su zona de confort y aplíquela. Igual que todos, es que yo me siento triste porque no tengo amigos, ¿qué estás haciendo para tener amistades, verdad? O, ¿qué estás haciendo por tu vida? Pero nada más nos dedicamos, como le decía ahorita, a criticar, a lamentarnos y no hacemos absolutamente nada por resolverlo. Yo me quejo mucho en mis presentaciones de Rigoberto, ¿eh? Y la gente hasta me dicen, ¡ay, méndigo Rigoberto! No, si lo verán como lo traigo yo aquí en la casa cortito, o sea, Rigoberto, a las cosas bien y no lo maltrato porque tampoco estoy a favor del maltrato al hombre. Eso yo siempre lo he dicho. Una cosa es ser geminista y otra cosa es humillar a los hombres. ¿Por qué yo nunca voy a querer humillar a un hombre? Porque Dios me dio la dicha de parir uno. Tengo a Rigoberto, que quiera que no, pues es hombre y va a crecer. Lo que tengo que hacer es educarlo para que no cometa los mismos errores que han hecho varios de su sexo, ¿verdad? De maltratar mujeres, de humillarlas o bajarlas. Todo eso no, lo tengo que educar con valores firmes de respeto. Y también a mis hijas, lo saben, yo soy feminista, pero yo también con mis hijas se respeta, se exige lo que se da. Y si no te lo dan, pues a Dios que te vaya bien. No, pues eres una chingonería. Disculpe, estaba buscando la palabra, pero una mujer que representa muy bien a las mujeres mexicanas, no alguien que nomás está tirando por los hombres con puro resentimiento, sino con inteligencia y muy chido. Bueno, en qué momento empezaste a hacer la voz de Rigoberto, que yo creo que ha sido algo de lo que ha gustado mucho. No cualquier mujer imita a un hombre bien, o sea, con el personaje, pues con la personalidad, que tenga su perfil psicológico y todo el rollo, ¿no? O sea, ¿cómo sacas esa voz, pues? ¿De dónde salió? Lo que pasa es que fíjese que yo tengo un, no sé si sea problema o sea una virtud. A mí me encanta platicar, pero yo no sé cómo, ahora sí que yo lo digo mucho con los hombres porque lo he visto. La mayoría de los hombres no tienen plática. Empiezan, no, es que tuve un problema y no, hombre, se puso bien feo porque el otro güey me dijo, y no, un desmadre. Pues no les entendemos nada. Las mujeres platicamos con pelos y señales y yo, yo soy de que, pues, hace cuenta, me dijo aquella, güey, que no sé qué. Cuando hablo de otra persona, trato de imitarla, como que el sonidito, pero con hombres y con mujeres, así, directo. Entonces, cuando yo una vez tuve un problema con Rigoberto, por su méndiga carne asada, me subí al escenario, ni ganas quería yo de hablar de la carne asada. Pero un señor dijo, ay, este, les hacemos carne asada para su cumpleaños y que me acuerdo del problema que yo tuve con Rigoberto. Le digo, sí, y ya nada más por eso, prepara la carne, sazónala, porque Rigoberto de repente habla así. Ahora le voy a decir, hay mucha gente que piensa, porque hace poquito lo presenté a Rigoberto en mis redes sociales. Entonces, este, les dije, pues, este Rigoberto, este es mi Rigoberto actual, pero yo fui una mujer que tuvo una pareja, fui casada, divorciada, porque mi primer Rigoberto, pues, no nos entendimos y le dije, ur, vaya Dios, que te vaya bien. Entonces, el primer Rigoberto fue el verdadero que empezó con ese pedo de la carne asada. Ahora, ahorita ya, pues, este, Diosito se lo llevó, mi primer Rigoberto ya está allá con el señor, ¿verdad? Pues, ahora sí que lo batalle él, ¿verdad? Y aquí, que nos siga cuidando de donde está. Él fue el que me inspiró esa carne asada y luego ya me casé con mi segundo Rigoberto. ¿Y por qué les digo Rigoberto uno y Rigoberto otro? Porque son iguales. Yo creo que todos los pelados en el mundo son Rigoberto. Yo, yo, fíjate que a veces me descubro así Rigoberteando también, de repente no me doy cuenta y me hablan con mi esposo y le digo, estaba pensando, y entonces me acuerdo de ti. ¿Ya? Este, ¿qué te iba a decir? Siempre, siempre con esa frase, o sea, y naturalmente, ¿no? Entonces, creo que ha sido, si no fuera real, no daría risa, ¿no? Da risa porque es verdad. Exactamente. Entonces, sí, a mí me dicen, ¿cómo le haces para escribir tu rutina? No, yo no escribo nada, o sea, eso es de gente muy inteligente, estar solo, lisonándose cosas, como hasta cuando escribe sus canciones, ¿verdad? No, yo, yo, no, yo tengo que vivir las cosas para poderlas expresar. Entonces, si ya lo vieron en una rutina, es que ya me pasó. O le pasó a una amiga y yo estuve ahí presente, lo vi todo y lo llevo al escenario. Así soy yo, soy observativa. Ajá. Pues ahora que grabes un disco, a ver si me grabas una canción, ya que sabes que soy compositor. ¿Eh? Este, ahí te pasó. Ándale, pues sí, ya nos ponemos de acuerdo, números y todo, pues sí, pues sí, pues sí, hay como que anda más, hay porque la canción es de Pepe Garza Diagrata y no, ¿verdad? Que seamos mujer emprendedora. Este, oye, Yuridia, y entonces, tú estudiaste canto, siempre has querido ser cantante, pero nunca te has formalmente dedicado a eso, o alguna época y luego ya te dedicaste a las conferencias y el humor y todo esto. Mire, es que sí intenté, ahora sí que, ahora sí, nada más he quedado en el intento estudiar canto, porque cuando a mí me ponen en las clases, pues de poquito se murió el maestro. Y yo era, pues venía de una familia de muy escasos recursos donde ya no me pudieron pagar otra escuela más que la que estaban pagando, que en aquel entonces eran como 50 pesos al mes lo que se daba. O sea, serían como 3 dólares, yo creo, ya para la gente de los Estados Unidos. Entonces, nada más era lo que nos alcanzaba para pagar. Fallece el maestro de canto y ya nunca volví a tomar clases. Me gusta cantar, soy lírica. El asunto es que hace poco, pues ya tengo 23 años dedicándome a estar en los escenarios haciendo una voz que, pues no es la mía, ¿eh? Entonces, ahorita tengo un problemita en la garganta, tengo ahí, me salió un quiste en las cuerdas vocales, pues ahora sí que me van a impedir un poquito más cantar. Pero yo ya se lo prometí mucho a Dios hasta que Diosito me deje cantar y si no, pues mire, le seguimos echando ganas de otra manera. Entonces, el sueño no está frustrado. Acabo de sacar hace poquito una canción que se llama Amos Cabrón, que pues ahí la gente ya la puede estar buscando, pues en todas las plataformas. Fue un reggaetón que me quise aventar porque a mí me encanta perrear. Dale, creo que sí la oí, pero ahorita la voy a volver a escuchar. Estuve escuchando algo de eso con respecto del video que subiste, donde la gente te pregunta algunas cosas y pues no eres una persona que sufra por la fama. El día de hoy te tocó, la gente se siente feliz cuando va a tus conferencias, cuando te escucha y lo estás viviendo, pero no eres, comentabas que no eres así como que no, yo tengo que llegar a ser como no sé quién o como no sé cuánto o algo así. Es algo que tú tienes, como dices, los pies en la tierra. Sí, pues es que mire, estoy ahora sí que bien presente en mi mente. Soy humana, puedo cometer errores, así que que la gente no se sorprenda el día de mañana que cometa un error y se acabe la carrera, pues se acabó y se acabó. ¿Cuál es el problema? Tenemos ahora sí que otras maneras de subsistir, como aunque sea limpiando casas, lo que sea. El asunto es yo creo que no creerse. La gente te dice, ay, es que eres mi ídola. No, 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 no hay que idolatrar a nadie. Soy normal, soy mujer como cualquiera con defectos y virtudes. Y eso es lo que siempre he tenido yo, de que no debo de dejar que se me suba la fama. ¿Por qué? Porque de repente yo ando de mal humor y la gente, a lo mejor quiere una foto y o me duele la cabeza, yo padezco de migrañas y la gente, ay, una foto. Y a veces les digo, nada más mira, chancita, y ya, ay, vieja zancrona, ay, no sé, quise tomar la foto. Pues que también traigo problemas yo de salud, de humor, de lo que sea. Y la gente dice, es que te debes a tu público. Pues sí, pero también si eres mi público, tienes que darme un poquito de comprensión a que soy igual que tú. No, no, no amanecemos todos los días. Venga, buenos días, señor Sol, como decía Juan Gabriel, ¿verdad? Pues yo qué quisiera salir así, pero de repente también me levanto y me dice, Rigoberto, buenos días. ¿Yo qué tienen de buenos? ¿Eh? A lo mejor ya traigo el cólico. No sabemos. El mundo de la mujer es muy misterioso. Entonces, precisamente por eso tengo que tener las patas bien sentadas en la tierra y decir que, pues, así Diosito me quiso poner aquí y si Dios quiere, mañana me quita y no hay ningún problema. Estoy agradecida con lo que me ha dado hasta el momento. Si Dios me quiere dar más, lo acepto y le doy gracias. Y si no, pues disfruté al máximo lo que me tocó vivir. La fama es a veces difícil de manejar. Se te acercan muchas personas, pues, que no son necesariamente tus amigas. Se te acercan personas, pues, precisamente por estar al lado del famoso. Y ya ni se diga gente con ganas de chingar, ¿verdad? Sí. Pero tú has vivido eso, digamos, cuando vas a la escuela, con tus hijos o con gente que te empieza a tratar diferente. ¿Te ha traído a veces un poco soledad eso? Porque algunos amigos les ha traído eso. Pues yo, la verdad, es que soy muy apartada. Siempre he sido muy apartada. La gente piensa que tengo a Rigoberto risa y risa, porque le han dicho, ¡Ay, Rigoberto, con tu mujer has de estar a risa y risa! No, no, yo soy muy apartada. De hecho, yo disfruto mucho estar en mi casa. Sí, tengo mi grupito, casi siempre es mi familia. Soy muy difícil yo para hacer nuevas amistades. Por lo mismo que voy, ahora sí que con pies de plomo. No me gusta ser conchuda. No me gusta ser tan llevadota cuando te acabo de conocer. Y al mismo tiempo no me gusta, porque me ha tocado gente de que, ¡Ay, cabrona! Y me pegan. Y me quedo ya, ¡Ay, hija, es la fregada! No me gusta que me peguen. No me gusta que lleguen y como que quieran, como que subírseme, ¿no? O sea, así nomás. No pases esta línea. Y si te ganas mi amistad, te la vas a ganar para siempre. Y si no, pues, amigas, nunca lo fuimos. Nunca te prometí una amistad que no. Eso hizo muy cerrada. Yo creo que la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto, somos como que apartados, oiga. O sea, yo le veo a usted así, nada más debiéndolo. Yo siento que usted llega, se mete a su casa y es feliz, y a lo mejor en su computadora, con sus hijos, en su pedo de asté. ¿A poco no? Ni ganas tiene uno de andar en borracheras allá, en juntas, ni nada de eso. ¿Para qué? No, 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 no. No, la verdad no. Es que uno, como que su cuota de convivir con gente, pues, ya la tiene cumplida. Y sí somos un poquito más, sí, distanciados. No tanto andar con nuevas personas. Y eso no es por mala onda, pero es como la vida normal. De la gente. Pues, Yuridia, que agasajo saber más de ti, más allá de una comediante, pues, saber que todo lo que traes en el morral para darle a la gente y que de tus propias experiencias, pues, estás logrando todo esto. Te felicito mucho. Pues, muchas gracias y agradezco a toda la gente el apoyo que me ha dado, porque la verdad, ahora sí que sí, la gente es la que nos hace y la que nos deshace. Les agradezco a todo mi público, a todos los Hans, gracias por el apoyo. Y, pues, esperemos seguir dándoles lo que la gente quiere. Como les digo, me puedo equivocar. A veces puedo subir un video que no hay tanta risa, pero, pues, si no te da risa, pues, nomás no lo tomes en cuenta, no critiques. Creo que ya no es un momento de estar ahí como todos los hates, ¿verdad?, que empiezan y que, ay, ¿para qué quién te dijo que eras comediante? No, pues, yo por eso no soy comediante, soy conferencista. Y se acabó. Entonces, hay que dejar un poquito más del lado, hay que criticar, pero con el afán de ayudar a que no se cometa el mismo error. Yo, como usted dice, sí, dentro de mi comedia, de mis conferencias, pues, es un stand-up y el stand-up es crítica, una crítica social, pero siempre con el afán de que el hombre comprenda a la mujer y que la mujer también se comprenda que a veces nosotras sí nos victimizamos. Yo, de repente, sí me victimizo de adrede, pero es para que los hombres se muevan, como usted dice, si Rigoberto, ya bien, va para abajo a traer su refresco, pues, tráeme uno a mí, cabrón, ya vas para allá, ¿eh? Pero también, cuando yo vaya, Rigoberto, se te ofrece algo. Aquí yo siempre busco la igualdad. Para mí ese es el verdadero feminismo, buscar la igualdad, el derecho tanto de la mujer que se respete como respetar los derechos de los hombres, porque hay que respetarnos como individuos. Oye, ¿cuándo vienes a Estados Unidos? No sé si has tenido giras por acá. Bueno, en Los Ángeles, no, por esta área de California, creo yo que no. Pues, es que ya fui, ya fui hace tiempo, el asunto es que no fuimos con las personas indicadas, me hicieron un muy mal manejo allá de unas plazas a las que fui, la verdad, teníamos asistencia a 15 personas, y luego no nos quisieron pagar, y luego fue todo un desmadre, que ya después hasta estuve recibiendo unos mensajes que consiguieron ahí en la oficina y todo eso el número, y decían, es que teníamos un compromiso contigo, verenganito de tal, dijo que tú te ibas a presentar acá, y pues ni nos devolviste el dinero ni te presentaste, y yo ese fulano ni lo conocía. Entonces, la gente tiene que tener cuidado, pero sí tengo muchas ganas de ir para allá, y a ver si ya estando allá, usted me asesora para llegar bien a la gente, no fallarle a nadie, porque anda uno allá quemada de adioquis, y uno sin saber. Con gusto, Mar, mucho gusto, con serte en persona, verte, colaborar en lo que podamos, porque sé que ayudas mucho y que haces mucho reír, mi esposa también te escucha, ella tiene un show de chismes, bueno, pues de algo tiene que vivir uno, y entonces a ella le gusta ese tipo de cosas de la farándula, tiene un chiste, tiene un programa que se llama Chisme No Like. Sí, cómo no, ya le di like a la página, lo sigo, la sigo. Este, y pues ella también es tu fan, aquí, este, pues te queremos mucho aquí en la familia. Ah, pues muchas gracias, pues salúdeme bastante a su señora esposa, ¿verdad? Este, ay, a ver qué día también me invita allí al Chisme No Like, ¿verdad? A ver qué podemos contribuir a los cisnes. Al cabo, como que, como que su señora y yo traemos la misma toxicidad, ¿eh? Pero si no fuera por nuestra toxicidad, no estuviera usted con ella y Rigoberto conmigo. Bien que les gustan los tóxicos. Así es. Así es. Un abrazo, Yuridia. Gracias, gracias, gracias por tu plática, que no sea la última, y que nos veamos también pronto aquí para seguirte escuchando. Ándele, pues, primeramente Dios. Muchos saludos a toda mi gente allá, los mexicanos, los hispanos, a todos. Un besote, ¿verdad? Echémosle ganas y vamos a triunfar, primeramente Dios. Thank you. Ándele, goodbye. Bye. ¡Gracias, gracias! Gracias.